10, no se lleven 5, no se lleven 10, 10, 10, solo 1, aprovechen las oportunidades que queremos, vamos a hacer que vuelva. Por mantenimiento del sistema Kutzamala, 4 millones de habitantes de 3 alcaldías en la Ciudad de México y una cantidad similar en 13 municipios del Estado de México, sufrirán desabasto de agua a partir del miércoles 31 de octubre hasta el domingo 4 de noviembre. Ante ello, habitantes de la metrópoli han gastado hasta 1.500 pesos en botes para almacenar agua y estar preparados ante el próximo recorte del vital líquido. Así lo manifestaron distintos ciudadanos en un recorrido hecho por la razón en el barrio de La Merced. Más de 1.500 pesos. ¿De cuántos metros son sus botes? 90. ¿Cuántos compró? Como 15. Pues es algo que tiene que hacerse para que limpien las tuberías. Cuatro, cinco. ¿De cuántos metros? ¿Para cuántos metros? Para, quiero juntar 1.100 litros, que es más o menos lo de un tinaco. ¿Cuánto gastó? 1.000 pesos. Toda la gente anda comprando sus botes porque nuestros gobernantes no están cumpliendo realmente con su trabajo porque ellos debieron de haber resuelto este problema. Para eso están y no para ahorita que es el cambio de gobernador. Se están aprovechando para poder hacer esto. 440. ¿Para cuántos litros son? Son de 100 litros. Pues es una situación muy difícil. Dejarnos tantos días sin agua, pues sí está difícil. 25, creo que lo compré, la verdad. ¿Cuánto te costó? 227. ¿No piensas comprar más? Mi mamá dice que con este la hace, pero no creo, la verdad. Asimismo, los usuarios utilizan el metro o el metrobús para trasladarse luego de haber adquirido los contenedores de 80, 100 y 120 litros que oscilan entre los 100 y 260 pesos cada uno. El gobierno de la Ciudad de México ha indicado que los capitalinos podrán solicitar el servicio gratuito de Pipas con Agua a través del Ocatel, del Sistema de Aguas y las Alcaldías.